La reina Isabel, ha admitido que no es un ser humano, y tendremos que aceptar a la reina como lo que es. Un ser que no es humano. Estas son palabras directas de la reina, dadas en su página. El presidente de la Comisión Europea, realizó un discurso muy sospechoso, en el cual, afirma que ha tenido contacto con líderes de otros planetas. Muy bien. Puedes buscar el discurso en YouTube, para que tú mismo, compruebes la veracidad de esta información. De acuerdo a varios blogs de misterios, la página www.royal.org permaneció con el extraño texto solo por un breve periodo, lapso suficiente para que los usuarios de Internet alcanzaran a realizar algunas capturas de pantalla. Además, los internautas consiguieron guardar a tiempo una búsqueda de Google, donde se reflejaba el particular anuncio. A principios de esta semana, la reina fue vista por miles de personas en una forma que no están familiarizados. Buscamos asegurar al público que la reina sigue siendo la reina, y sigue siendo la figura que siempre han conocido, y que ha sido respetada y querida. Mientras puede que ella no sea humana, es una líder dedicada y monarca, ella cree que sus temas crecerán, y la aceptarán a ella y su familia por lo que son, decía el escrito que sorprendió al mundo entero. Para algunos teóricos de la conspiración, como el inglés David Icke, cuyas teorías para muchos suenan como descabelladas e inverosímiles, la reina Isabel y buena parte de la familia real del Reino Unido serían extraterrestres infiltrados con disfraz de humanos para que su verdadera fisonomía, del tipo reptil, pase desapercibida. Y que basa sus dichos en supuestas evidencias gráficas que demuestran transformaciones impactantes en forma de lagarto de Isabel II. De momento, la monarca no se ha referido a estas suposiciones, pero, para algunos fanáticos de los aliens, ya existiría un comunicado de prensa en caso de que la líder europea sea sorprendida cambiando de forma y, al parecer, ya se filtró. Según el documento, deberemos aceptarla a ella, y a su familia, como lo que son. Como vieron en las imágenes anteriores, fueron reveladas las pruebas, inclusive, las fotografías en donde se le muestran deformidades e imperfecciones anormales a la reina. Algo muy interesante, nos muestra que Putin, afirmó ver a la reina convertirse en un ser no humano. Para mejorar este caso, el mismo presidente ruso, nos cuenta por qué él, no se acerca a la reina, porque no le ayudó a bajar las escaleras durante una reunión, y nos dice, que Putin se sorprendió cuando Isabel, mostró su verdadera forma. Nos cuenta que Isabel muestra una piel escamosa, ojos brillantes, iguales a los de un reptil. Putin cree que la reina Isabel, cambió de forma para hacerle una demostración de fuerza, y hacerle entender que nadie debe meterse con su especie, ya que ellos, controlan todo el sistema. Al igual, la princesa Diana, es otro caso interesante relacionado por su repentina muerte. Ella no murió porque sí, ella tenía información muy delicada y confidencial sobre la reina. La reina le dijo a Diana que todas las personas, ocasionarían un caos si la información se divulgará a la humanidad. Muerte, asesinato. La familia real británica tuvo que confabularse con la muerte de Diana, al tener la verdadera información detrás de la cara de Isabel, y su verdadera familia. ¿Qué piensas tú? Siéntete cómodo en dejar tus comentarios. ¿Qué piensas tú? Siéntete cómodo en dejar tus comentarios.